Una vez que la defensación, que representa a la familia de Arrieta, dieron sus alegatos finales por escrito el pasado 25 de julio, la celebración del juicio. La próxima cita, el 29 de agosto a la... Ahora vamos a ver alguna noticia, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de Triunf porque... ¡Ey! Tenía un sorte a Instagram. Es del audio de Dalas de ayer. Si te gusta, te lo regalo. Gracias. ¿Dónde, hijo? Que no lo he podido leer en Instagram, ¿me has dicho? Un beso, muchas gracias. Que tenemos que ver porque se entiende, se dice, se comenta que la sentencia ya está escrita. Claro, yo lo veo normal porque estamos a 23. Evidentemente entiendo que la sentencia no se va a escribir el mismo día 29 por la mañana, antes del juicio. Entiendo que eso estará preparándose los días antes. Entonces ya falta muy poco, estamos hablando que falta menos de una semana para que se le dé la sentencia y entiendo que ya estará más o menos. Entiendo que ya estará más o menos. Por lo visto es que la están revisando y esas cosas. A las 10 de la mañana, ese día se sabrá a qué pena se enfrenta el español. Tirar a la lectura. También se espera la asistencia de los padres de Daniel, que ya les tiende el juicio el 9 de abril y el 2 de mayo. Se prevé que el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar. Un caso que dura ya más de un año, ya que Daniel Sancho lleva en prisión desde el 7 de agosto de 2021. Joaquín Campos, muy buenas, bienvenida a mañana. Ojo, Joaquín Campos ahí, ¿eh? Después de haber estado con nosotros, ¿eh? ¿Podemos confirmar que hay sentencia para el hijo de Rodolfo Sancho? Buenas tardes a todos. Bueno, la sentencia de Tailandia es un país mucho más pragmático. La tendrá decidida desde hace tiempo. Y como bien habéis dicho, lo que se está es evaluando... Oye, pero parece otro Joaquín Campos aquí, ¿no? ...valuando ante la gravedad de enfrentar a un extranjero a una pena capital, pues el hecho de que todo quede bastante claro para que la sentencia no emita ninguna duda. Joaquín, tú hablas de pena capital. ¿Qué condena crees que puede caer definitivamente? Bueno, a ver, no es una apuesta deportiva, pero desde el inicio de todo esto, yo resido en Asia y ya he cubierto otros asuntos parecidos como el de Artur Segarra, considero que por las pruebas, y no solamente por las pruebas, sino por la acusación de la fiscalía y la investigación de tres tipos de policía, la policía turística de Koh Phangan, en un inicio la policía provincial de Suratani, y luego los especialistas que llegaron desde Bangkok, o sea, querían tener muy claro que lo que se estaba investigando determinaba que la acusación tenía que ser por asesinato premeditado. Yo creo que cabe muy poca probabilidad de que no vaya a tener una sentencia que sea una pena capital, ¿no? Algo que nunca se movió en el juicio y que sigue siendo el mayor castigo al que se enfrenta Daniel Sancho. Y yo considero que ante las pruebas y las evidencias, pues desgraciadamente el jueves será la pena que va a recibir, que como también habéis dicho, es un poco eufemística, porque con un perdón real, solicitándolo, pidiendo perdón a la familia y reconociendo los hechos, pasará cadena perpetua y en 8 o 9 años estará en España cumpliendo algunos años más. Lo que dijo Fran desde el primer día y lo que dijo también Joaquín y lo que dijeron también varios expertos, ¿no? Varias personas que han vivido situaciones o que han comentado situaciones o cubierto situaciones similares, pues es básicamente inamovible, ¿no? Aquí la movida es la siguiente. Bueno, claro, cuando hablamos de... porque os iba a decirlo del tema del año que lleva ya en la cárcel, ¿no? El año que lleva ya en la cárcel no se tiene en cuenta para nada, pero claro, de todas maneras, si estamos hablando de una pena capital, ¿para qué se va a tener en cuenta? No se va a tener en cuenta para ese tercio, ¿no? Cuando hay una pena capital, ¿vale? Al año, a los dos años, se pide perdón al rey, él le escribe una carta al rey pidiéndole perdón y se supone que el rey normalmente pues se rebaja la pena en vez de la pena de muerte, pues la perpetua, ¿no? Sobre todo siendo extranjeros, entiendo que no habrá problema en eso. La movida es que tienen como un acuerdo con España en el que cumpliendo un tercio de la pena en Tailandia, se lo llevan a España y en España, claro, la condición es que en España termine de cumplir toda la pena. Pero claro, si estamos hablando de una cadena perpetua, hay que ver, ¿vale? Que esto lo veremos antes seguramente con Segarra. Pena capital es la de muerte, sí. Esto lo veremos antes seguramente con Segarra, que viene antes, ¿vale? El tema de cómo procedan las cosas lo veremos con Segarra. Pues claro, yo digo, bueno, vale. Calculan el tercio de la pena de la cadena perpetua en ocho años. No sé el por qué, pero es como algo que lo ponen así, ¿no? Ocho años. Y la movida es que luego en España que cumple. Pues claro, la condición es que en España termine de cumplir toda la pena completa. Pero claro, en España no hay cadena perpetua. De hecho, creo que en Europa no lo hay directamente, ¿no? Luis Garrido dijo lo mismo desde el principio. Yo creo que va a ser así, tal cual. No hay más. ¿No tienes dudas entonces, por lo tanto, de la premeditación, Joaquín? Ellos. No, yo no tengo ninguna duda. Incluso yo lo he comparado un poco con el caso de Artur Segarra. Son temas muy parecidos. El hecho de ir a comprar cuchillos anteriormente. El hecho de, bueno, del asesinato. Hombre, el de Segarra yo diría que es peor, ¿no? Porque en el Segarra, si no me falla la memoria, había tortura. Javi, un beso. Muchas gracias. Bienvenido. El descuartizamiento de llevar uno al río Chao para allá, como Artur Segarra llevó las piezas de David Bernat, los trozos del cuerpo. Y luego está lo que hizo Daniel, que fue llevarlo al vertedero, bueno, a un cubo de basura, y luego llegó al vertedero y llevarlo al mar. Pero es que en el caso de Daniel Sancho hay algo de lo que se dice poco, que es que él fue a presentar una denuncia a la comisaría, donde ya quedó detenido, en donde decía que su amigo... Que es una denuncia falsa. Eso yo no sé por qué no se la han metido, ¿eh? Eso no sé por qué no se la han metido, ¿eh? ¿Hay prisión permanente revisable? Pues no sé, Clara y Lolo, si aplicarían eso, la verdad. Ya te digo, entiendo que lo veremos antes con Segarra que con Sancho. Lo que veamos que suceda con Segarra, pues sucederá con Sancho. Es que tal cual. Su pareja había desaparecido y él ya sabía perfectamente lo que había hecho. Y eso es una coartada que él estaba buscando para que no le implicaran en este caso, ¿no? Aparte de los mensajes que dejó en el móvil a sabiendas de que ya lo había descuartizado, diciendo cosas como, chiqui, ¿dónde estás? Te he perdido, estoy preocupado. Joaquín, entiendo que cuando salga la sentencia habrá también cambio de cárcel. ¿Y cómo serán esas nuevas condiciones en esa nueva prisión para él? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Una es que vaya al famoso penal Banquán, el famoso Hilton, donde las condiciones son pavorosas y donde una persona que no había cometido delitos de ese tipo anteriormente, hasta donde sabemos, que era una persona que vivía normal con algún tipo de pelea, rencilla en discotecas, nada que ver con lo que se va a enfrentar allí, pues si lo enviaran a ese penal sería un problema gordo, porque el trato de favor que ha existido y las visitas continuas de los padres y todas estas cosas serían mucho más complicadas, mucho más complicadas. Lo que pasa es que existe otra posibilidad en un penal que se inauguró, se construyó y se inauguró el año pasado, que pertenece a la provincia de Suratani, que es justamente la que depende de la isla de Copangán. Y ese penal tiene corredor de la muerte, por lo tanto podría ir ahí. Yo desconozco dónde va a ir, pero si Daniel Sancho finalmente es sentenciado a un delito de sangre... Claro, es que si está condenada a pena de muerte, aunque después se ejecute o no se ejecute, irá a la cárcel que tenga el corredor. Tiene que salir de su prisión e ir o a Ban Kwan, en Bangkok, o a esa prisión donde aún no hay ningún extranjero en su corredor de la muerte. O sea, por lo tanto esto es un poco incierto todavía. Quedamos pendiente por lo menos también de eso. Y luego tú has apuntado antes el tema de las pruebas. ¿Cuáles son para ti las que han sido determinantes a la hora de construir esta con... Madre mía. Bueno, para mí, aparte de las clásicas de comprar el cuchillo, cambiar el hotel, porque era un hotel favorable a realizar lo que parece ser que se realizó, para mí hay un hecho absolutamente determinante, ¿no? Que es que él reconoció en dos ocasiones a la policía que había comprado los cuchillos, que había hecho esto y que había descuartizado, pues porque lo había preparado. Eso está en el sumario. Son las dos primeras declaraciones. Totalmente. Lo hablamos. Que la parte, yo lo entiendo, la parte de la defensa quiere obviar. Pero un juez en Tailandia no va a ignorar ninguna declaración oficial, y más, en dos ocasiones, que se ha emitido a la policía, ¿no? Entonces, yo creo que ya por ahí vienen los primeros problemas. Porque además en Tailandia se ve muy mal todos los cambios de pareceres, los cambios de opinión, los cambios de estrategia. La triquinuela, digamos. Primero decía una cosa, luego decía otra. En el juicio dijo al final que la relación con Edwin era solamente de empresario, ¿no? Dijo al final que era como una... Tenían un proyecto a medias y tal. Vamos a abrir la entrevista. La mesa te pregunta también, Huerta. Hola, Joaquín. Das por hecho, por lo que dices, que la sentencia puede ser condenatoria por asesinato premeditado. Además, lo afirma con rotundidad. Eso me extraña, puesto que... ¿Eso me extraña? El propio Ministerio Fiscal, en la escalera del Palacio de Justicia, allí de Cosamuy, manifestó su duda acerca de la sostenibilidad de esa acusación por ese cargo en concreto. Eso es mentira. Eso lo estuvimos hablando. No sé si fue con Joaquín o con Triun el otro día, pero eso es mentira. Eso fue seguramente un malentendido o un error de traducción. Bueno, yo creo que eso es falso. Yo creo que eso es uno de los bulos que se ha extendido en un posible problema de traducción. Mira, si el fiscal de verdad hubiera visto una duda de ese calibre, tendría que haberse reiniciado el juicio con cargos más leves. Y no se hizo en ningún momento. En ningún momento se hizo. Señal de que el fiscal sigue manteniendo... ¿Se puede reiniciar un juicio, entonces? ...los cargos presentados inicialmente contra Daniel Sancho. ¿El fiscal siguió manteniendo durante la acusación y durante todo el juicio el cargo por asesinato premeditado? Totalmente, completamente, al 100%. Hola, ¿qué tal? Joaquín. No sé quién es este hombre. Dice, no es la información que tenemos, no es la información que tenemos. Es que la información que tenéis está mal. Mira, estuve viendo... Estuve viendo, no lo vimos, ¿vale? Ya hoy no lo vamos a ver seguramente, o sí, ya lo veo, ¿vale? Pero en la parte en la que estuvieron hablando de Frank Cuesta, hablaron de que Frank y Yuyi se casaron en 2012, que justo cuando se casaron la metieron en la cárcel y que se han divorciado cuando ha salido... En fin, Frank y Yuyi llevan separados desde 2012. Te quería hacer una pregunta. No casado. Respecto a... Nos has dicho que sabes que está la sentencia redactada y que además en esa sentencia se dice que es asesinato premeditado. Pero ¿cómo, si has tenido acceso a esa sentencia, cómo encaja en el asunto de que los forenses dijeran, y además está también en el sumario al que hemos tenido acceso en este programa, que no saben exactamente cómo murió Daniel Sanz? ¿Cómo se encaja eso en la sentencia? A ver, sí, por partes. La sentencia está redactada porque tailandianos como España no la escribe el último segundo del día anterior de la lectura. Pero no sabemos qué ha ocurrido. Ayer la agencia EFE emitió una nota, una noticia... Claro, no es que él haya tenido acceso a la sentencia ni que la tenga. ¿Te imaginas que Joaquín Campos tenga la sentencia? En donde ya aclara que el hecho de que instancias superiores estén verificando la sentencia podría tener que ver que la pena sea capital, ya que es algo muy grave y más por un extranjero, algo muy poco habitual en Tailandia y en el mundo. Sería el primer preso español, Daniel Sancho, que estaría en el corredor de la muerte, porque ya sabéis que Pablo Ibar y Artur Segarra están ya con cadena perpetua. Y luego sobre el tema del sumario, bueno, también el forense dice algo, y lo habrás leído, que si Daniel Sancho hubiera llamado, solicitado ayuda en el momento que él se golpea la nuca y se pierde el conocimiento y empieza a balbucear, si hubiera llamado a la ambulancia o a alguien, las posibilidades de haberle salvado la vida habrían sido muchas. Sí, lo dice, pero eso, quiero decir, eso que tiene que ver con ser premeditado. El asunto es que la autopsia lo que dice... ¿Por qué tienen tanto interés en la tele en dejar bien a Daniel Sancho, tío? O sea, es como que se les va la vida en defender a Daniel Sancho, ¿eh? Parece que vas inclinado, tío, entérate lo que te está contando, ¿qué más te da? Y además no se lo dice, porque tú también lo habrás leído, lo dicen dos médicos diferentes, porque sabes que se la envían el primer informe a otro médico que también vuelve a hacer otro. Tengo incluso los nombres, pero ahora mismo no los recuerdo. Pero dice que no se sabe cómo muere Daniel. Entonces, ¿cómo encaja la sentencia a eso? Es que es lo que yo me pregunto, porque si no sabes cómo muere, ¿cómo puedes decir que está premeditado? No es necesario saber cómo muere. O sea, sabemos que muere dentro de ese bungalow y el día que muere y en las circunstancias que muere. Pero no necesito saber si murió en el momento del golpe, en el momento de los cuchillos, en el momento que le cortan el cuello o en el momento que le pegan los siete puñetazos. Eso no está relacionado con la premeditación. Relacionado con la premeditación estaría el hecho de que hubiera o no plastificado la habitación, de las compras que hizo anteriormente, de los paseos que se pega por la playa bicheando un poco la zona antes de ir a recogerlo. ¿Me entendéis o no? El cómo murió exactamente. Cuando hablan en los informes esos de que no saben cómo murió, claro, tú no sabes. Hay veces que si faltan partes del cuerpo, tú no puedes determinar exactamente en qué momento muere. Imagínate, una persona puede morir, en este caso, imagínate, ¿no? A lo mejor pudo morir en el momento del golpe, con el golpe, ¿vale? A lo mejor pudo morir cuando le estaba cortando el cuello, el otro se que llega y ya estaba muerto y empieza a descuadrizarlo y entonces muere, ¿vale? A lo mejor muere una de las que le está clavando los cuchillos. Se sabe. Faltan partes del cuerpo, además. Para mí es la duda que se me plantea. No sé si a ti también se ve. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Exactamente. Muy buen ejemplo ha puesto la periodista que se ha escuchado de fondo. No sabemos cómo murió Marta del Castillo. No sabemos cómo murió Marta del Castillo. Y a lo mejor nunca lo sabremos. Estaba premeditado. Es que no está relacionado. No está relacionado. En este caso no está relacionado. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco ha aparecido el tórax. Y es que sería clave para saber exactamente lo que ocurrió. Pero hay un tema muy claro. Hay un tema muy claro. Las pruebas que utiliza la fiscalía en base a la investigación de tres cuerpos policiales tailandés han llevado a que la premeditación ha sido clara. Si no, no habrían presentado esa acusación. La premeditación no es solamente saber cómo ha muerto. Es que él preparó... Vamos. Yo no creo que la premeditación esté tan relacionada con saber cómo ha muerto. Dependería. Él buscó ese hotel porque le interesó más. Había construido con otras cosas. Él compró unos cuchillos. Claro. Él compró unos cuchillos y él no ha podido explicar... Claro. Joaquín Campos, compañero. Gracias por compartir en mañana. Muy buena entrevista, Joaquín. La semana que viene lo traremos por aquí a Joaquín también, ¿vale? Tengo también un artículo, ¿vale? Tengo también un artículo que habla precisamente de esto, ¿no? La sentencia de Daniel Sancho ya está lista y la revisa a una instancia superior a irlandesa. Cosa muy... La sentencia contra el joven español Daniel Sancho. Esto es de la agencia EFE. Acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ya está redactada y se ha enviado a una instancia superior para que la revise. Según dijeron a EFE, fuentes cercanas al caso. A una semana de que se dé a conocer el fallo. La sentencia, que será pública el 29 de agosto, ha sido redactada por el juez del Tribunal Provincial de Samui, sur de Tailandia, que ha llevado el caso desde el principio y se ha enviado ya a una instancia regional superior en Suratani, provincia a la que pertenece Samui. Para que sea revisada. La encargada de este trámite es la oficina del juez del decano de la región Oshba, bla, 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 bla. La necesidad de revisar la sentencia en Tailandia está relacionada con la gravedad de la posible pena. Sancho está acusado de asesinato con premeditación, delito que puede conllevar hasta la pena de muerte. Si bien apenas se aplica y se suele conmutar por castigos menos severos. El mismo juez, encargado del caso, cuya identidad no se ha hecho pública, ya informó durante el juicio que se celebró a puerta cerrada entre el 9 de abril y el 2 de mayo en la citada corte de Samui, que la sentencia debía ser revisada, apuntaron varias fuentes. Vale, lo que pasa es que como es un caso tan fuerte, vale, y encima estamos hablando de alguien extranjero, que eso podría conllevar si hay un error, problemas diplomáticos, imagínate, pues se revisa. Yo me imagino que se revisará siempre cuando son casos tan graves, vale. Pero se revisa, instancias superiores, las revisan, ¿vale? Nada por F, vale, dice. La sentencia de Daniel Sancho ya está lista y la revisa una instancia sub... Lo va a leer, Triun y acabo de hacer yo el canelo, tío, que no tenía ganas de leer. ...superior tailandesa, Cosamui, Tailandia, 22 de agosto, F. La sentencia contra el joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ya está redactada y se ha enviado a una instancia superior para que la revise. Según dijeron a EFE, fuentes cercanas al caso a una semana de que se dé a conocer el fallo. La sentencia, que será pública el 29 de agosto, ha sido redactada por el juez del Tribunal Provincial de Samui, sur de Tailandia, que ha llevado el caso desde el principio y se ha enviado ya a una instancia regional superior de Surataní, provincia a la que pertenece Samui, para que sea revisada. La encargada de este trámite es la oficina del juzgado del decano de la región 8, de la que depende el juzgado de Samui, y donde la revisa un tribunal formado, y esto es muy importante el número de jueces, por cinco jueces. Y también uno de ellos, que es el decano, afirma dicha fuente. O sea, entre esos cinco jueces se encuentra el decano, que es el que manda en esa delegación de Surataní. La necesidad de revisar la sentencia en Tailandia está relacionada con la gravedad de la posible pena. O sea, se va a revisar porque posiblemente sea una pena bastante grave, o sea, pena de muerte o cadena perpetua, imagino. Sancho está acusado de asesinato con premeditación, un delito que puede conllevar hasta la pena de muerte, si bien apenas se aplica y se suele conmutar por castigos de menores menos severos. El mismo juez encargado del caso, cuya identidad no se ha hecho pública, ya informó durante el juicio que se celebró a puerta cerrada entre el 9 de abril y el 2 de mayo, en la citada corte de Samui, que la sentencia debía ser revisada, apuntaron varias fuentes. La firma de la sentencia y su revisión llegó una vez que la defensa y la coacusación que representa a la familia Rieta presentaron sus alegatos finales por escrito el pasado 25 de julio, tras la celebración del juicio. Durante el proceso, la Fiscalía Tailandesa mantuvo que Sancho, de 30 años, planificó el asesinato de Rieta en la isla tailandesa de Pangán. Mientras, la defensa argumentó que la muerte del cirujano, de entonces 44 años, se debía a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un supuesto intento de agresión sexo. Sancho, también está acusado, de ocultación de cadáver por el descuartizamiento de Rieta y la destrucción de documentación ajena por haberse deshecho del pasaporte del cirujano. El español solo se ha declarado culpable de la ocultación de cadáver, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Pangán, isla cercana a Samún, los días después de que tuviera lugar el supuesto crimen, el 2 de agosto de 2023, en una habitación del hotel. El juez leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana, las 3 GMT, aquí serán las 5, si no me equivoco. Coño, no encuentro esa parte, tío. 23, en una habitación del hotel. El juez leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana. El juez leerá la sentencia en una vista convocada a las 10 de la mañana. Aquí serán las 5 de la mañana. Las 3 GMT, aquí serán las 5, si no me equivoco. El próximo jueves, 29 de agosto, a la... Pues Ana Peinado, me parece que nos va a tocar. Lo hablaré con Trium, lo hablaré con Trium, ¿vale? Mi pensamiento y mi idea es invitar a casi todos los youtubers que traten el tema y que quieran estar, pero lo hablaré con Trium, la verdad. Yo creo que tocaría hacer eso como cuando estuvimos en la rueda de prensa de la policía. Es así, yo creo que eso es así. ...que asistirá el propio Sancho. También se espera la asistencia de los padres de Sancho, el actor español Rodolfo Sancho y la analista. Pues Lili no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. A ver, a él se le... Él no tiene por qué salir afuera. Lo que... A él se le transporta igual. Tiendo que hay un cambio de cárcel, pero tampoco creo que tengan por qué sacarlo a la calle. Mirad, aquí está Daniel. Con segarra si se ir, al llegar a la cárcel otra. Entonces, no sé. ...de inversiones sirve a broncharlo y de representantes de la Embajada Española en Tailandia. Se prevé que durante la lectura de la sentencia, el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar. Que ahora hablaremos de eso también, Tuyupa. Periodo durante el cual Sancho deberá permanecer en la prisión de Samui, donde ingresó el 7 de agosto de 2023. F. Bien, ahora, con esta noticia vamos a escuchar la información que nos tiene que dar Tuyupa, que es súper importante. Te dejo ya, si hablas. A ver, eso es lo que me envió en fiscal. Voy alentan cuan, ¿vale? Que se lo envió un fiscal a Tuyupa. Paz, un beso, corazón. Muchísimas gracias. Dicen, los casos con pena de prisión de tres años o más deben ser considerados por dos o más jueces. Ese caso es importante porque es un caso de conlleva, en un caso que conlleva la pena de muerte, el mínimo de jueces requeridos por la ley de Tailandia para llevar a cabo ese tipo de ese caso. Precisamente, no menos de dos jueces. Además, del fiscal de caso tiene que estar presente. O sea, el fiscal de caso, uno y dos jueces. Y el presidente del Tribunal Supremo, quien también es el jefe del equipo de los jueces, participa a la decisión de sentencia. Por lo tanto, sí es posible que haya cinco jueces, lo más normal, involucrados en esa audiencia. Al considerar, en tribunal considerará las pruebas presentadas por la acusación para demostrar la verdad al tribunal. Cuando el juez, en jefe, puede resumir los hechos en todo ese hecho, todas esas pruebas, convocará una vez más en una reunión de todos los jueces para dicha sentencia. Según la regulación de ese tipo de caso, habrá dos equipos de jueces en Tribunal de Samui y otro en Tribunal Supremo, que está en Suratani. Pero antes de leerlo todo ese borrador, deben enviarse directamente a los jueces del Distrito 8 para su supervisión de nuevo al presidente del Tribunal Supremo en Región 8, que están en Suratani. O sea, que van a ser como dos equipos de jueces, uno en Suratani. Joder, eso es casi como un recurso al Supremo, ¿no? Samui y otro en Tribunal Supremo, que están en Suratani. O sea, que es como supervisión, ¿no? Claro, es que entonces esto, si ya está siendo revisado, o sea, sin ser recurrido ya lo revisan. Si ya está en una, entiendo que será lo similar a una audiencia provincial, en donde se está juzgando lo de Daniel Sancho, no creo que sea un juzgado de instrucción. Creo que es algo así como una audiencia provincial. Y lo envían para revisar a un Supremo. O sea, entonces, ¿qué sentido tiene un recurso? Lo que yo te dije hace ya meses. Pero hay una cosa muy interesante que has dicho. Has dicho, en penas superiores a tres años, tiene que haber, mínimo, dos jueces y el fiscal en lo que sería la revisión de la condena. Sí. Para ya penas en las que hablamos, pena de muerte, estamos hablando que tiene que estar el jefe de los tribunales superiores, que en este caso es el decano, que es el que va a estar en la revisión de la condena a Daniel Sancho. A ver, esto es pura especulación. Sí, sí, y también el fiscal de caso, que es muy importante. Claro que también. Tiene ya muchas noticias. Yo lo sé que tiene que dar muchas, ¿cómo te digo? Muchas pruebas que ya lo darán en su día, pero yo creo que lo que yo sé más o menos es que van a dar un poquito más detalles de cosas que no puede decir, pero entiende más detalles para dar al juez en ese momento. Exacto. Entonces, claro, vamos a partir de la base. Si la pena fuera de tres años, no haría falta cinco jueces. No. Dos y el fiscal. Con dos. Tendríamos una pena de tres años. Sí. Cinco jueces. Y además, incluir dentro de esos cinco jueces al decano, que en este caso es el jefe supremo de Zoratani, al decano de los jueces, implica que la condena previsiblemente es bastante grave. O sea, es una condena, una pena bastante alta. Si no, no tendrían que ser cinco jueces y el juez decano. Valdrían dos jueces y el fiscal. Es lo que te viene a decir el fiscal que te lo ha dicho a ti. Pero claro, lo que yo no entiendo aquí es si se revisa porque ya la sentencia redactada tiene una pena, porque tenga ya la pena gorda, o porque en el caso lo que se juzga podría conllevar esa pena o no. ¿Me explico o no me habéis entendido? O sea, no sé si se revisa esa sentencia porque ya escrita, ya te está diciendo que la pena es gorda, o sea, ya está impuesta una pena gorda, o porque, aunque no esté impuesta, imagínate, no esté impuesta, pero el caso en sí podría implicarla. No vaya a ser que no se la hayan puesto y sí haya que ponérsela. ¿Me explico? Me refiero a que la revisión vaya para los dos sentidos. O bien porque han puesto una pena gorda y a lo mejor, oye, a lo mejor no hace falta tanta pena, o porque no la hayan puesto y sí haga falta. Ajá. Claro, porque una condena normal, normalmente ellos hacen un supervisor siempre, con un jefe en jefe en los jueces, pero en ese caso van a, como la han tomado ya decisión, pero esa decisión que están tomando en Samui, quieren que supervisa otra vez el supremo de Suratani. Es como que, yo sé que ya están tomando ya decisión, pero que quieren que, en borrador, ya tienen ya decisión con su borrador y todo preparado, y tienen que enviar el Suratani para supervisor otra vez, con el jefe de los jueces, claro. Claro, como has dicho, pero el jefe de los jueces no sería imprescindible si la condena no fuese una condena alta, porque para tres años no haría falta. No, tiene que ser una condena grave, grave. Exacto, que empezamos a descartar ya lo que sería el homicidio imprudente, la absolución y todo este. Ahí es donde yo voy. No sé si lo deberíamos descartar todavía, porque a lo mejor sí que lo han condenado a algo inferior y precisamente la revisión es por si la tienen que ampliar. No lo entiendo, ¿eh? O sea, a lo mejor no. A lo mejor si le han puesto una pena... ¿Me entendéis lo que te digo? O sea, si se supone que se revisa, porque es un caso muy importante y puede conllevar una pena grave, entiendo que se revise si los primeros jueces, los que la han redactado, han puesto una pena muy fuerte o muy floja. Este tipo de cosas, cuando el que tiene que revisar la condena... Yo todavía, hasta que no haya lectura de fallos, no descartaría nada. Estamos hablando de que uno de ellos es el jefe de los jueces de Suratani, ¿no? Sí. El decano de los jueces. Y además son cinco jueces. O sea, que lo más probable es que se esté barajando... A ver, yo no sé si también para una condena de 25 años también lo hacen ellos, pero... Claro, podría ser. Ahí estaremos hablando. Yo todavía, hasta que no haya... Hasta que no la conozcamos, me calmaría. Una condena bastante elevada para que se haga esa revisión. Con 25 años, te digo que no, solamente es con dos jueces, fiscal y jefe superón de los jueces, y listo. O sea, tres jueces. Máximo como tres, sí, tres jueces. Para 25, estamos hablando que cinco jueces, lo más seguro es que sea... Sí, yo creo que estamos jugando un poco la pista, ¿no? Sí, aquí estamos atrileando, pero... Pero a ver, viendo cómo funciona en Tailandia... Pero bueno, sí, sí. No, porque yo lo que... Yo pienso que, claro, si hay una condena grave, 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 que no sé cuán, muy, muy, muy grave, por eso quiere supervisar, ¿para qué? Para que no haya una equivocación, no puede faltar un punto, ni coma, ni nada, ¿no? Entonces tiene que ser como impecable y tiene que ser como completamente muy pungro, para que no haya ningún detalle que puede decir alguien en contra, ¿no? Porque entonces necesitan un montón de jueces y los jefes, pues, superan de todo para tomar decisión y para tomar también la dicha de sentencia. Todavía es una cosa muy clara. Para que la propia agencia EFE, que decía hace unos meses que la premeditación se había caído, que era imposible probar dicha premeditación, que... Porque eso lo decía la agencia EFE. Ahora te esté diciendo concretamente la necesidad de revisar la sentencia en Tailandia está relacionada con la gravedad de la posible pena y admitiendo que se baraja la pena de muerte, pues, perdona, pero es que hace dos meses la propia agencia EFE, los comunicados que mandaba, era el fiscal ha admitido esto y la premeditación se ha caído. Eso es lo que decía la propia agencia EFE desde Tailandia. Pero, sin embargo, Marco García Monte no cree que... No cree que condenen a Daniel Sancho a más de ocho años, ¿eh? Más de ocho años sería... Sería mucho, ¿eh? Según Marco García Monte lo ve demasiado, ¿eh? Lo ve demasiado. A ver, ¿dónde está? Estamos tranquilos y confiados ya que la defensa en el juicio fue llevada desde España y Tailandia por vía... Coño, ¿esto qué hace? Telemática. En contacto permanente los equipos jurídicos. Además, el presidente del tribunal nos pidió que confiáramos en ello, ya que se iban a ceñir únicas y exclusivamente a las pruebas practicadas. Cuando el 15 de agosto de 2023 Rodolfo Sancho nos encargó de la defensa del caso, se hablaba de asesinato premeditano y pena de muerte. Desde el primer momento se filtraron fotos e información que finalmente no se presentaron en el atestado judicial. Se habló después de que había habido una pelea entre Daniel y Edwin, lo que excluía el agravante de premeditación. Ya está, toma por culo. Ya está, ya está, toma por culo. Se ha excluido esto, se ha excluido, ¿vale? Porque hay una pelea entre Daniel y Edwin. A ver, una pelea es verbal y está claro que la hubo. No se ha excluido la premeditación, no se ha excluido la premeditación. Y luego aquí se agarran mucho y mira otra vez con el golpe a la cabeza, el no sé qué, ¿vale? Esto lo hablaremos también con Triun cuando venga. No sé si llamar a Triun para un directo. ¿Cuándo me da tiempo de hacer un directo con Triun antes de irme? Yo me voy el lunes. Bueno, lo hablo con él. Que a él le venga bien también porque creo que él hace los domingos, ¿no? José está los domingos. Pero, ¿qué tan importante es la causa de la muerte? O sea, si de repente muere por el golpe o muere por el cuchillazo, imagínate que de repente él pensaba que está vivo y lo empezó a descuartizar estando vivo. ¿Qué tan importante es eso para la premeditación? ¿Cuál es la pena que cree que tendrá que cumplir Sancho? Sabemos que la defensa de Arrieta ha presentado un informe final que no son conclusiones por lo que el tribunal no lo tendrá en cuenta. Nosotros nos hemos decantado por la defensa de los derechos humanos que recoge la constitución tailandesa. Entendemos que al no existir premeditación entraríamos en un homicidio doloso que tampoco existe por no haber ataque de nuestro defendido. Por lo tanto, respecto a la pena, estaríamos entre una condena de seis a ocho años de prisión. Al cumplirse una tercera parte de la pena, Daniel podría volver a España al tener la justicia española y tailandesa firmado el llamado traslado de preso que no es extradición. Extradición no es eso, es que la gente habla de extradición. La extradición es que tú cometas un delito. Imagínate, en Italia, me lo estoy inventando, imagínate, en Italia, tú vas y cometes un delito en Italia y te pillan y ya no estás en Italia, estás en España. Entonces, si en Italia con España tiene tratado de extradición, pues España te pone a disposición de Italia. Esa es la extradición, no que tú por ser español te lleven a España. Eso no, condena de seis años, te imaginas. Pero no entiendo, no entiendo, no entiendo el porqué, no entiendo el porqué hacer estos paripés en la tele, ¿no? Como si el caso no tuviera la importancia que tiene y fuera como, no le van a condenar a tanto, o sea, yo creo que a seis añitos, ¿no? Y desde luego la víctima, yo lo digo por activa y por pasiva, la familia es tremendo lo que está pasando, porque es verdad que no solamente que temas de una persona, sino bueno, en nuestra cultura, pues eso, que lo hayan despedazado, que lo hayan, eso es muy duro para la familia, pero nuestra obligación, yo creo, porque además aquí, si estuviéramos, y vuelvo nuevamente a España, pues también estudiaríamos a la víctima, a ver por qué es víctima, por qué ha llegado a ser víctima, eso es que está bien. Oye, al final, no lo recuerdo, el descuartizamiento como tal tenía una pena, porque me sonaba que tenía una pena de un año, pero no me acuerdo si era en España o era en Tailandia. Total, patético.